Comenzamos ya mismo con información exclusiva de Panorama Central, porque hoy en toda la provincia de San Luis se desplegó un mega operativo policial consistente en requisar y realizar allanamientos para encontrar armas de fuego vinculadas a ilícitos, reiteramos, en todo el ámbito de la provincia de San Luis. En cuanto al informe de qué pasó aquí en el Valle del Colara, tenemos el detalle oficial de estos operativos. Dice lo siguiente, a raíz de un requerimiento del Departamento de Investigaciones DDI de la Villa de Merlo, fechado el día 21 de julio del 2024, se efectuó un pedido de allanamientos múltiples al señor juez de garantía número 2 en turno, doctor Valentín Fornazari, a fin de llevar a cabo, escuche el número, 27 allanamientos en distintos domicilios de la tercera circunscripción judicial. Estos allanamientos se realizaron en las localidades de Villa de Merlo, Tirizarao, Naschel, Villa de Praga, Potrerillo, Carpintería, Los Molles, Concalán y Villa Larca. El fundamento de la medida radicó en una minuciosa investigación de la División de Investigaciones, de la cual surge que en los domicilios a allanar podrían encontrarse armas de fuego utilizadas en diversos ilícitos denunciados en la zona, tal es el caso de robos a mano armada, amenazas a viegato, etcétera. Autorizados los allanamientos, los mismos se llevaron a cabo en el día de la fecha, siendo responsable del control de la medida el doctor Marcelo Gabriel Saldaño, fiscal de instrucción número 2 de la unidad de gestión fiscal de la tercera circunscripción, junto a sus fiscales adjuntas, las doctoras Sandra Aguirre y Lucila Llampieri. En tanto, la ejecución fue llevada a cabo por el señor jefe de Departamento de Investigaciones, comisario Diego Villafañe y personal a sus órdenes. La medida arrojó como resultado el secuestro de alrededor de 30 armas de fuego de diverso tipo y calibre, municiones y telefonía celular. Esta medida estuvo coordinada a nivel provincial llevándose a cabo medidas similares en la primera y segunda circunscripción judicial, también con resultados positivos. Reiteramos entonces, mega operativo policial en toda la provincia de San Luis, aquí 27 allanamientos y muchas armas secuestradas. Luego la justicia determinará los responsables que tenían estas armas, si estaban en calidad de cómplices, de encubridores, si estaban en calidad de reducidores o inclusive en el negocio de vender armas para perpetrar distintos ilícitos de acuerdo a las causas que ya viene investigando la justicia.